La verdad es que desde el momento en el que abordas el Disney Magic, encuentras todo lo mejor del entretenimiento de Disney. Prepárate a descubrir lo máximo en magia de Disney. Todas las noches se presentan musicales originales y espectáculos de estilo Broadway, donde las historias de Disney cobran vida en el escenario. Disfruta de divertidas fiestas en cubierta, con espectáculos al aire libre, llenos de música, mágicos toques de Disney y un impresionante espectáculo de fuegos artificiales. Puedes conocer y saludar a algunos de tus personajes favoritos de Disney, porque les encanta viajar en crucero también. Nunca sabes a quién encontrarás en un crucero de Disney. Mickey, Minnie, Cenicienta, el Capitán América y hasta Ana y Elsa. Y es que Disney ha pensado en todo para el entretenimiento de las familias. ¡Mickey! Me voy, que empiece la función. Me voy, que empiece la función.